Vamos a analizar el discurso del presidente desde el punto de vista del oficialismo y de la oposición. Vamos a empezar por el oficialismo y para ello le damos la bienvenida al senador Luis Alberto Heber. Bienvenido. Gracias, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. A todos ustedes, es un placer nuevamente estar acá. Por primera vez, ¿cómo luego dejar el ministerio? Como senador. Como senador. Sí, sí, sí. Volvió a su ámbito natural, ¿puede ser? No, no, en la actividad política uno tiene el objetivo de transformar, o sea, el cargo ejecutivo es muy atractivo. ¿Por qué? Bueno, tiene la capacidad de cambiar, de construir, de transformar. Entonces, todo lo que hacemos en la actividad política es para eso. O sea, la discusión es en el Parlamento. ¿Me gusta discutir? Sí, me gusta confrontar ideas. Pero me gusta más hacer. Por eso, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas quizás me sentía más realizado. ¿Por qué? Porque se ven las obras, se tocan. Yo ahora cuando veo y ando y veo la cantidad de obras que hay en todo el país, muchas de ellas las soñé en el presupuesto, las financié, las discutí con la oposición en el presupuesto, en la instancia de presupuesto. Y llegué a una instancia de rendición también en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Es un ministerio más fácil, ¿no? Y después pasó la fatalidad que pasó con Jorge. Y bueno, uno es parte de un equipo y si se tiene que poner los guantes y atajar al arco, como he dicho varias veces, hay que ponerse los guantes y atajar al arco. Pero, ¿sí a qué le gustaría volver a un ministerio? Por supuesto que sí. Aunque sea el de seguridad interior. Yo tuve, al final llegué a tener una conexión con la institución policial, con los policías, que realmente me dio mucha satisfacción de generar un equipo, ¿no? En los desafíos que teníamos por delante. Le digo, yo, un próximo gobierno de coalición y eventualmente del Partido Nacional, no le niego mi nombre a quien lo requiera para cumplir la misión que sea. Siente que no se arrepiente haber agarrado al Ministerio del Interior en su momento. No, no. Al revés. Es parte de un orgullo de formar parte de un equipo donde uno no está mirando su perfil o cuidando su cara. O sea, indudablemente estuvo un desgaste político al frente del Ministerio del Interior. Me fui tres meses antes por presión política, ¿no? O sea, que existe y es un lugar en donde uno, creo que Mujica dijo, es la máquina de picar carne, ¿no? Bueno, puede ser. Pero ahí fui. Lo vemos o lo veo como una actitud de desprendimiento de lo individual y trabajar en lo colectivo. Ahí está. ¿Siente que haber asumido ese rol de cara a lo que se viene del 2024 lo puede haber perjudicado tanto a usted como a la 71 o como al heredismo? No, no. Yo creo que al revés. Genera mística el hecho de que pertenece a un sector que no está mirando y sus actores no están cuidando su cara y su perfil a que no le marquen el rol. Al revés. Le dicen, anda a pelear a la peor trinchera y vamos. Vamos a atacar el principal problema que tiene el país. Bueno, y yo creo que los resultados no son malos, podrían ser mucho mejores. Sigue siendo el principal problema, ¿no? Sigue siendo el principal problema. Tanto es así que muchos dicen que tiene que ser la prioridad de los próximos cinco años. Y debe ser, porque la delincuencia lamentablemente se va perfeccionando también y las organizaciones cada vez son peores. O sea, son mejores para ellos y peores para nosotros. Ahora usted, perdón, lo interrumpo porque justamente con esto que está diciendo el otro día usted le contestaba de alguna forma a Álvaro Delgado cuando él dice, bueno, si soy presidente mi prioridad va a ser la seguridad. Y le decía, bueno, hoy somos nosotros el gobierno, ¿no? Hoy debería ser la principal prioridad. No, no, no era en respuesta a Álvaro, que es mi amigo y estoy seguro que lo que dijo es que va a seguir siendo una prioridad, como lo es en este gobierno. Ustedes recuerdan, el 2 de marzo el presidente citó junto a Jorge Larañaga a todos los jefes de policía de toda la dirección nacional a dar respaldo. O sea, dijo, esta es mi prioridad. Ahora, ¿qué es difícil? O por supuesto que sí, que cada vez más es un tema de atacar el origen social, las causas que llevan a la gente a la delincuencia. Incluso yo veía el otro día, ustedes tenían acá a una persona de la Universidad de la República. Emiliano Rogido. Emiliano Rogido, que yo estuve reunido con él cuando era ministro del Interior y me pareció muy sensato todo lo que dijo. Tenemos que profundizar mucho más en las causas y en la investigación de los homicidios. Ya no tanto en las rapiñas, que hemos venido bajando un 27%. Y eso es un número muy importante. Porque antes se decía que era imposible, que veíamos en una sociedad donde iba rumbo a Guatemala y a El Salvador, El Salvador no de Bukele, sino el anterior. Y bueno, como que estaban con los brazos caídos y nosotros no actuamos de esa manera. No pudimos bajar los homicidios, hay enfrentamientos, hay una sociedad más violenta, que creo que es lo que Rogic muy claramente dijo acá. Bueno, entonces tenemos que tener una acción multidisciplinaria o multilateral del Estado en zonas en donde realmente son muy preocupantes los niveles de homicidio. Ahora, ya que fue directo a ese tema, ¿usted qué siente cuando ve, por ejemplo, en una entrevista como la de Rogic? Recordemos, por si alguien se perdió la entrevista del viernes, es una investigación que se hizo como parte de un fondo sectorial entre la ANI y el Ministerio del Interior, o sea, parte del financiamiento viene del Ministerio del Interior. Y la conclusión que se ha corrogido, que analizó la tipología de los homicidios, es que básicamente estamos mirando mal el tema de los homicidios, ¿no? Que la forma en que el observatorio categoriza los homicidios y los comunica públicamente tienen enormes problemas para identificar realmente qué es cada cosa y por lo tanto, de repente, nos pasamos discutiendo en este gobierno, en el anterior, tanto desde la academia, del periodismo, del sistema político, sobre los ajustes de cuentas y en realidad no sabemos bien si los números que tenemos dentro de los ajustes de cuentas son efectivamente ajustes de cuentas o enfrentamientos entre bandas criminales. De hecho, lo que él concluye es que los enfrentamientos entre bandas criminales son mucho menores de los que realmente creemos que son. Usted, que estuvo en el Ministerio, cuando dice, bueno, pero el observatorio me estaba pasando datos que en realidad estaban mal armados, ¿qué es lo que piensa? No, mal armados no. No tienen la profundidad que tiene y que plantea Rojic. Me parece que es muy importante. Esbozan conceptos que no son los datos, lo que los datos señalan, ¿no? Nicolás, hay una explicación política a esto. Nosotros ya en la última rendición de cuentas dijimos que el observador teníamos que reverlo y en la propuesta que Diego Sanjurjo vino, ustedes lo habrán escuchado, plantea el tema de revisar el tema del observatorio que tiene el Ministerio del Interior. Acá teníamos un problema político y me refiero al problema político. ¿Cuál era el problema político? Si nosotros llegábamos a la administración, en este caso Jorge Larrañaga, y cambiaba el observatorio, su integración y lo cuestionaba de la manera que se está cuestionando, bueno, íbamos a tener un lío político muy grande porque no nos iban a creer ningún número. Y nosotros teníamos que tener una forma de compararnos con la administración anterior. Teníamos que tener el mismo sistema y la misma gente, mantuvimos la misma gente y el mismo sistema. De modo tal de no tener, igual manera tuvimos el reproche. Cuando es gente que está notoriamente vinculada a la fuerza política de la oposición. Y nosotros no los cambiamos, los dejamos. Ese fue el argumento que se me hizo a mí cuando yo llegué al Ministerio del Interior y suscribí y continué. Al mismo tiempo, en dos años y medio, empezamos con Diego Sanjurjo, que me parece que ha sido un gran colaborador a pensar diferente en el Ministerio del Interior, hizo contactos con la academia, habló con el BID, trajo expertos, hicimos el famoso convocatoria multipartidaria para escuchar un poco las opiniones de todos los partidos políticos en medio del tiroteo político que tenía, ¿no? Ese la bancaba yo, le ponía el pecho a las balas. Pero al mismo tiempo, Diego, en otra sala, con poca presencia mía para no generar confrontación, bueno, buscaba tener puentes que se hicieron y después no se cruzaron. O sea, todo lo que se plantea ahí fue parte integrante de una discusión de varios partidos políticos donde lo aportaron todos y después nadie quiso cruzar. ¿Por qué nadie quiso cruzar? Porque era demasiado compromiso con el gobierno. Firmar un documento en donde decía que esto está bien que se haga y los comprometía para el futuro. Ahora, yo salgo de mi asombro de ver a Vergara, a gente de la oposición, pedir una multipartidaria, que además no es conveniente hacerla ahora en elecciones internas. A todo caso, si hacemos una multipartidaria, la tendríamos que hacer después de las elecciones internas a ver quién es el candidato del frente, quién es el candidato o la candidata del Partido Nacional y del Partido Colorado y de Cabildo, de modo tal, y del Partido Independiente, de modo tal, ahí con ya los candidatos y sentarnos y ver si hay posibilidad de volver a traer la discusión que los técnicos de cada uno de los partidos hicieron en el Ministerio Interior. Ahora, lo que dice Rogido, vuelvo por el tema porque es importante. Hemos estado hablando todo el tiempo de que los asesinatos son ajustes de cuenta entre bandas de narcotraficantes que pelean por el territorio y lo que dice él es, bueno, hay un porcentaje que es así, pero es mucho menor a que creemos. Y hay muchos otros homicidios sobre los cuales no estamos actuando porque ni siquiera los estamos nombrando y viendo, es decir, hay que actuar sobre ellos. Sí, Leo, nosotros hace mucho tiempo hablamos en los homicidios de gente vinculada al delito. No estamos hablando de ajustes de cuentas. Pero si de lucha por el territorio fue una cosa que se vio mucho, ¿no? Sí, lucha por... Pero hemos tenido las... Cuando presentamos las planillas hablamos de gente que tiene vinculación con el delito. Que generalmente la gente que tiene problemas domésticos, porque a veces se matan porque hay violencia, en la sociedad, hay más violencia en la sociedad, que es lo que concluye Rojic. Y por eso es lo que antes se arreglaba de otra manera, hoy se arreglan los tiros y matándose, que lo dice. Yo lo escuché el programa de ustedes acá. Y me pareció muy claro que decir, sí, sí, si nosotros profundizamos ese análisis, la gente que tiene actitudes de violencia siempre tuvo alguna vinculación. O indagado, o fue procesado y arregló sus problemas a veces domésticos en su casa, o con los vecinos, o conflictos de otro tipo que no tienen que ver con ajustes de cuentas, que no son ajustes de cuentas, pero que sí merecen un análisis de que son tipos violentos. Pero lo que señala Rojido es que toda esa casuística que usted acaba de mencionar, justamente tiene causas distintas y por lo tanto amerita estrategias diferentes de abordaje para poder prevenirlos. Él dice, lo que son enfrentamientos entre bandas, son solo el 2%, 11% si contamos todos los delitos o los crímenes que tienen algún tipo de vinculación con el narcotráfico. Bueno, no es que eso le saque importancia a ese tipo de violencia letal, pero dice, bueno, hay un montón de aspectos que no estamos mirando adecuadamente para poder prevenir de manera más efectiva. Está bien, Nico, pero nosotros tenemos que hacer el análisis, y es válido, y nos invita, Rojica, a pensar qué es lo que hicimos nosotros en el Ministerio y qué es lo que está haciendo Nicolás Martinelli ahora. Nos invita o nos convoca a razonar juntos. Yo lo que digo que un dato que nosotros estábamos manejando en el último año y medio era hablar de la gente que tiene vinculación. Y ahí no es el tema de ajuste de cuentas ni narcotráfico. Pero esa categoría... Nosotros la manejábamos en las planillas que entrábamos. Gente vinculada al delito, o sea que tuvo antecedentes, que entró, que tuvo averiguaciones, que tuvo problemas con la ley, pero no estuvo preso, o no se le encontró elementos como para llevarlo preso, pero que tuvo vinculación con el delito, era más del 70% de los homicidios. Claro, es una tipología distinta. Yo no estoy hablando de narcotráfico, Nico, ahí. Sí, sí, entiendo. Es una tipología distinta según quién es el autor del delito. Entonces nosotros abandonamos el criterio, producto de este estudio, ya empezamos a tomar distancia de hablar de narcotráfico y de hablar de ajuste de cuentas. Hablábamos, sí, que dice Leo, que tiene razón, hablábamos sobre todo en algunos casos cuando sorprendía la disputa del territorio. Sí, en la disputa del territorio, ustedes me habrán escuchado como ministro del Instituto, muchas veces, y bueno, esto es disputa. Y bueno, cuando parece una ráfaga de una moto, donde hieren la gente caminando en un barrio determinado porque querían pegarle a una boca o a alguien que debía plata, bueno, eso es disputa del territorio y es quizás de los crímenes más violentos que se ven en la sociedad, que son producto de disputa del territorio o de narcotráfico, eso sí. Ahora, usted ya reconoció que los resultados en materia de seguridad no son buenos. ¿Seguridad en general, homicidios en particular? Ana, no, yo no coincido con ese análisis. Yo creo que los resultados son buenos, son malos, en cuanto a que no pudimos bajar lo suficiente en homicidios. Ni en violencia doméstica, ¿no? Ni en violencia doméstica, la razón, Paula. Pero es un asunto de todas maneras, el de los homicidios en particular, grave para la seguridad pública. Por supuesto que sí. En este sentido, ¿no le parece que el presidente de la calle debió haberlo distinguido o jerarquizado en su real dimensión en el discurso frente a la Asamblea General? Él habló de seguridad y habló del respaldo a la policía. ¿En la dimensión que el tema le preocupa a todo el Uruguay? Todo el Uruguay le preocupa, por supuesto que sí. Y a nosotros también. Por eso creo que todos los candidatos que se presentan en el Partido Nacional están diciendo que sigue siendo la prioridad. Sigue siendo la prioridad, ¿no, Paula? Sigue siendo la prioridad el tema de la seguridad porque no se pudo resolver todos los problemas. No creo que nadie haya dicho en campaña electoral anterior de que nosotros veníamos con una varita mágica a transformar la guerra que había en muchos barrios en paz y amor, ¿no? Ojalá lo hubiéramos podido, pero no tenemos esa varita mágica. Pero ahora hay más conciencia de que tenemos que trabajar con todo el Estado. El ejemplo de la unidad que planteamos en Aparicio Sarabia el otro día es un ejemplo de trabajo multidisciplinario. ¿Dónde está el Ministerio del Interior, donde está NEP, donde está el Mides, donde está la UTU, donde está ACE? Bueno, yo creo que más Estado. Fíjense, para quienes dicen que los arreglistas somos partidarios del Estado desertor, nosotros creemos que ahí tiene que haber más Estado. Y de esta forma, con todos los actores que tienen que ver con las causas. Ese fue el planteo que hicimos con San Curjo, ¿no? A veces nos quedamos con los interruptores, pero va mucho más allá. Un gabinete de seguridad y un gabinete de seguridad que no es solamente... Es que no es el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Interior. El Megabeta y Seguridad es Mides, es ANEP, es el Ministerio de Educación, es Salud Pública, por las adicciones. Nosotros pusimos en la rendición de cuenta el tema de esta plata para iniciar el tema de las adicciones que no estaba realmente privilegiado. Fueron 20 millones de dólares, no es suficiente, tenemos que seguir ahí, ¿no? El tema de las adicciones es otra forma de atacar estos problemas, ¿no? Yo lo viví como Ministro del Interior en las cárceles. Ahora, el tema de las cárceles, en mi tiempo, siempre me dedico solamente a hablar del Ministerio del Interior, aunque hice muchas cosas en el Ministerio de Transporte, pero no importa. Parece que... Hay un poco de envidia de falero en este momento con las inauguraciones que le tocan hacer a lo largo del año. Un poquito de envidia, sí, cortar tanta cinta y tanta ruta, sí, 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 me da. Pero disfruto también, ¿no? Lo cierto es que en estos años hicimos, pudimos lograr la infraestructura para eliminar el hacinamiento. Vamos a generar 3.900 plazas nuevas. 3.900. Ahí hay un número que no me cierra, pero no lo he estudiado a fondo, pero si pensamos que ustedes heredaron el gobierno con unas 11.000 problemas y el problema del hacinamiento no era el de ahora, pero tampoco era que hubiera, sobraran las plazas y ahora hay 4.000, 5.000 presos más cuando termine el gobierno y generan 3.000 plazas nuevas, igual vamos a seguir con el problema del hacinamiento, ¿no? O sea, el hacinamiento se agrava. Sí, los datos del comisionado parlamentario era que nosotros íbamos a tener a fin del periodo 22.000. Ahí mi amigo Juan Miguel Petit se mancó. 22.000 presos. Sí, porque hacía esa proyección. No, no, no es así. Pero igual con el número que estamos ahora y las plazas que van a generar el hacinamiento va a peorar. nosotros cambiamos muchas cosas y generó justamente que más de 3.000 personas hoy estén privadas de libertad. No te olvides que en el sistema penal nuestro hay mucha gente que se libera por día. Creo que la cuenta era, no me gustaría mentir, pero eran 27 personas que por día, si los datos anuables los llevas a día, 27 personas por día que nosotros formalizamos fueron condenados y 22 quedaban liberados. Y así mismos crecimos. O sea que la efectividad de la policía fue mejor porque pudo formalizar y condenar. Porque no te olvides que quien condena y quien formaliza es el fiscal y el juez, no es la policía. La policía reúne datos, pruebas. No, no, está claro, me refería a la infraestructura carcelaria de la que hablaban, es que se están generando plazas, pero da la impresión de que son menos de las que se están empezando a necesitar. a partir de que hay más gente entrando. No, creo que no, no podemos detener. Son 2.500 personas que hoy en una población de 15.000 están asignadas, 2.500. Y hemos venido recuperando pabellones que fueron vandalizados en el pasado y que hoy podemos decir que en el año 25 después que se construyan las tres cárceles del penal de libertad, tres cárceles nuevas, que es una PPP que se está por adjudicar, ya se adjudicó y ahora se empiezan a trabajar, vamos a crear 3.900. O sea, absorbemos las 2.500 y generamos nuevas plazas por un posible crecimiento. Bueno, me parece que es muy importante porque frente a la situación de hacinamiento que tenemos en las cárceles, permítanme decir algo que cruzo los dedos porque todavía no termino el gobierno y no quiero que pase, pero hasta ahora no hemos tenido ni un motín. No hemos tenido motines pero hemos tenido por ejemplo personas torturadas adentro de las cárceles, secuestradas, torturadas, en fin. Y el incendio, ¿no? Este episodio terrible. Hemos tenido otros episodios muy lamentables pero el motín es cuando uno da la sensación que no gobierna las cárceles, ¿no? Bueno, pero si uno sale de una celda es que no gobiernan tampoco. Si uno sale hay un problema en ese penal, ¿no? Es el principal de todos. Bueno, pero yo creo que en ese sentido nosotros hemos podido decir, bueno, no tuvimos una rebelión que rompieron todo como pasa en nuestro país y como pasó acá en el pasado. Ahora, que hubieron asesinatos, sí, lamentablemente, menos que antes pero han habido a pesar de tener 3.000 o 4.000 personas más privadas de libertad. Ahora, lo que es necesario hacer urgente es la infraestructura necesaria para que no haya asinamiento porque ahí no hay ningún tipo de recuperación de nada porque si hay y todas estas violaciones que hemos visto es producto de que hay 8 presos en donde hay 3 camas. Y necesitas además personal policial para que controle toda esa situación. 4 trichetas y la última persona duerme en la última cama es contra el techo. Es una barbaridad. Entonces cuando se nos acusa internacionalmente de la falta de garantías y violación de los derechos humanos tienen razón en eso y yo lo he dicho en el Parlamento. Ahora, lo que he tenido más que nada es cuestionamiento si no ayuda. ¿Por qué? Y bueno, porque un día la primera de cambio me interpelaron porque se había capado un preso que lo habíamos agarrado al otro día el 18 de julio con las cámaras y fui interpelado. tuve ocho interpelaciones. Era como que no querían que jugaras ¿no? Es como que te talan ¿no? Cuando venís con la pelota atada estás mirando al arco querés pasear y te dan hachazos ¿no? Bueno, yo no me quejo en esto. Usted sabe que son las reglas del juego pero también yo tengo el derecho de decir un preso que se fue por un tejido y que me hicieron una interpelación que lo habíamos agarrado me parece ya de cambio así de pique porque fue en la fiesta patria del 25 de agosto que yo había entrado en junio de pique pum interpelación porque el preso lo habíamos agarrado pero bueno esos partidantes de la lucha que tenemos pero me parece que en este sentido no fue leal ¿no? Porque y bueno porque déjame jugar un poquito y después pegame si no me sale la jugada Ahora está más libre para jugar como mira la cancha por lo pronto en la interna del partido nacional Yo lo veo bien Nicolás veo un partido que tiene muy buena armonía interna que no no es lo usual en el partido nacional de elecciones internas a veces son internas muy duras yo las he vivido todas desde la democracia desde el principio desde la dictadura hasta ahora y realmente he visto y veo un clima muy cordial a pesar de que siempre hay rispideces cuando uno disputa una posición naturalmente y faltan cuatro meses yo aspiro que se mantenga este mismo clima veo a Álvaro con una línea muy clara la reelección del gobierno si es el eslogan que ha usado que está bien nosotros hablamos de continuidad pero con transformaciones vemos un Jorge Gandini bien posicionado además haciendo estos estos testimoniales donde explica mucho sobre cada uno de los temas que él viene posicionándose y creciendo en la interna o sea veo una interna bien posicionada además no se sabe si Juan Sartori va a estar o no ¿eso puede cambiar el clima de la interna? espero que haya aprendido Juan y no cometa los errores del pasado estoy seguro porque ya estuvo cinco años en el parlamento y pudimos hablar estuvo poco ¿no? estuvo medio poco en el parlamento no, no lo dicen la página lo dicen los números los números de Juan Estraneo dicen que yo no me he ocupado de eso lo que si digo es que ha tenido esa convivencia en el parlamento que es muy buena es muy buena porque Lima Lima las asperezas fíjate vos que entre los partidos Lima las asperezas yo he tenido cuando fui parlamentario buena relación con Mujica con Fernández Huidobro con el ñato el parlamento genera vuelvo a decir termina con las asperezas porque hay que tomar un café y hay que acordar pero hay que ir para eso ¿no? ¿pero está conforme con la actuación de Sartori? yo no soy juez de mis compañeros Ana no soy juez de mis compañeros soy juez de mí mismo y de mi sector ahora presido el herrerismo que es para mí un honor que lo quiero transformar renovar estamos en plena invitación de gente joven es impresionante la cantidad de gente joven que se ha dedicado y que está queriendo y pide volada en nuestro sector que a veces para la opinión pública se lo ve como un sector conservador neoliberal aunque los neoliberales dicen que nosotros no somos neoliberales y los conservadores dicen que nosotros nos olvidamos de Herrera lo que pasa es que acá hay un sentido muy claro que hay gente que no ha entendido lo que es la actividad política quien quiere o quien pretende sacar el 100% de lo que uno opina en un gobierno de coalición no está bien parado en la cancha nosotros llegamos a desalojar al frente amplio después de 15 años de gobierno porque se abrieron los brazos y entró en nuestra coalición el partido independiente y entró en nuestra coalición Cabildo Abierto entonces alguno medio quizás con anteojeras hoy escribe a veces en los diarios y señala de que nosotros no somos lo suficientemente neoliberales nunca lo fuimos pero soy liberal pero que no lo no lo somos ahora para influir en el gobierno pero si nosotros quisimos acá desmonopolizar los combustibles y no teníamos los votos en el parlamento entonces no entienden que esto es transar que esto es negociar que esto es ceder ¿a qué columnista está aludiendo? hay varios porque me viene a la mente neoliberales hay varios que dicen que nos hemos olvidado y sobre todo con los vientos de mi ley se ponen nerviosos acá y yo quiero ver ojalá que él pueda conseguir los votos en el parlamento como para darle andamiento esto es no lo que uno quiere sino lo que uno puede llevar adelante ganamos un plebiscito el de la LUC ustedes vieron que el presidente habló de la ley de urgente consideración varias veces en su discurso pero además fue plebiscitada viene y dice ganamos por poco pero ¿cómo ganamos? ganamos cuando en el gobierno de la calle fuimos con la ley de empresas públicas quizás en una discusión sobre la propiedad perdimos 72 a 28 ¿no aprendemos de eso? no aprenden de 72 a 28 ¿quieren que sigamos siendo el 28? ¿no está aludiendo a Pancho Fay? no, no Pancho Fay no, si es nuestro por eso es nuestro Pancho es el que dirige nuestros equipos hay varios ya los he leído ahora la tanda nos cuenta estamos por recibir al senador Alejandro Sánchez que vamos a hablar de este tema con él obviamente pero no quería dejar de preguntar porque empezamos hablando de la asamblea general desde el Frente Amplio se señalaba la falta de mención por parte del presidente algunos problemas que ha tenido este gobierno caso Marcet que termina con la salida de varios integrantes del gobierno caso Azteciano Salto Grande en fin ¿no faltó la mirada ahí un poco de autocrítico señalamiento de algunos problemas que ha tenido el gobierno? ¿en el discurso? sí yo qué sé el discurso yo creo que el presidente encaró los grandes temas ni siquiera profundizó en los temas habló porque si habló una hora o más de una hora y no iba a detenerse en una situación de autocrítica para mí lo que hizo para mí era más importante decir bueno tuve esto recibí esto y son más libres ¿por qué? porque hay más trabajo 70.000 80.000 casi empleos nuevos subió el salario real Orsi dijo que habló de un país que no existe fue una de las primeras cosas que dijo ayer cuando subió también subió la pobreza infantil ya Mandú sale con esas cosas pero no dicen qué también no dicen qué hoy el titular de la diaya es hay muchas cosas que hay que cambiar creo que dice el discurso de Orsi en su proclamación ¿qué cosas hay que cambiar? por ejemplo bajar la pobreza infantil ¿la qué? la pobreza infantil que ha aumentado ¿eso se puede cambiar en un proyecto de ley? no, no no un proyecto de ley pero digo cuando hablamos de somos más libres bueno somos más libres pero no pudimos resolver todos los problemas Paula no, no, claro somos más libres los temas que nosotros tuvimos a pesar y lo bueno que hizo el presidente es no excusarse en la pandemia para decir no pude no, no dijo a pesar de la pandemia que pudimos con la pandemia e hicimos el camino uruguayo nuestro que fue ejemplo en el mundo y que ha sido reconocido hemos cambiado esto esto, 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 esto y ustedes van a ver al presidente de la república este año casi todos los días inaugurando cosas que después porque ponemos un globo celeste y blanco dicen que estamos haciendo política y bueno pusieron un globo celeste y blanco horrible pero el celeste y blanco es la bandera nacional le faltó el sol o sea que no podemos es azul el color de la bandera nacional es azul no es celeste es celeste no es azul y tienen sol amarillo además y nos critican los globos es quedarse con el no con el árbol con el pastito ya no miran el árbol ni siquiera el bosque no no pido que miran el bosque el pasto que van a pisar con estas bellas alusiones vegetales gracias antes le digo una cosa porque nuestro compañero Diego Ríos que es una computadora viviente nos dice que es la segunda vez que viene que vino unos días después es verdad creo que no había vuelto al Senado todavía no había asumido estaba en periodo del limbo muchas gracias a ustedes adiós muy bien hacemos un corte al regreso seguimos en el mismo tema pero con otro